Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo descargar PDFs de Curse Hero gratis y rápido. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el documento que vayamos a descargar. En mi caso va a ser este para poner un ejemplo. Vean que no se ha desbloqueado por completo. Le damos clic en ver documento completo. Nos mandará a que compremos una membresía y tal. Pero nosotros no vamos a comprar nada. Solo vamos a darle clic en subir ahora. Aquí tendremos que subir 10 PDFs para que Curse Hero nos dé 5 créditos de desbloqueo. Que cada crédito nos sirve para desbloquear un documento y lo podamos descargar. Ahora, ¿cuál es el truco para poder conseguir esos créditos gratis y rápido? Yo en la descripción les dejaré este archivo zip, donde nos ayudará a poder crear esos PDFs rápido y sencillo. Lo único que hay que hacer es extraer el archivo zip y extraerá estos dos archivos, que es un .exe y una carpeta. Lo único que hay que hacer es abrir la aplicación y acá nos dice introduce la cantidad de documentos a generar. En total son 10, así que nosotros vamos a escribir 10 y le damos a la tecla Enter. Esperamos unos segundos para que el archivo cree los PDFs y automáticamente nos creará una nueva carpeta donde estará esos 10 PDFs. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es muy fácil. Seleccionamos los 10 PDFs. Damos clic en añadir documento. Buscamos la carpeta donde se han creado los PDFs. Seleccionamos todo y le damos clic en abrir. Automáticamente se subirán los 10 PDFs. Y listo, ahora toca lo más fácil. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Solo rellenar estos datos. Ustedes pueden rellenarlos de la forma que sea. ¿Para qué? Para poder desbloquear el PDF que nosotros queramos y conseguir 5 créditos de desbloqueo. Para ponerles un ejemplo, digamos en curso ponemos lo que salga. En mi caso me sale ingeniería, tesis. Aquí en materia vamos a poner matemáticas. Y en tipo de documento colocamos lo que sea, tarea, evaluación, lo que sea. Eso no importa. Y así lo tenemos que hacer con los demás documentos para poder desbloquear el archivo. Miren que ya aquí me aceptó ya un PDF y hay que esperar para que los siguientes PDFs se acepten. Cuando ya todos los PDFs sean aceptados, automáticamente se desbloqueará el candado y podremos conseguir los créditos fácil y rápido. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido. Si no lo has entendido, escribe acá en la barra de comentarios las dudas que tengas. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.